Hola, me llamo Guillermo León y quisiera presentarles mi cigarro. Este cigarro está hecho con un doble capote, uno de Camerún que le da la dulzura en la fumada y otro de Corojo que le da la fortaleza y el sabor amaderado para un final en el cigarro bien rico y haciendo una liga bastante compleja e intensa. Está compuesto por cuatro tabacos en el blend para una fumada muy intensa con mucho sabor y con una fortaleza mediana. Está hecho en República Dominicana, en la fábrica La Aurora. Es un cigarro diseñado por mí, para mí, para mi gusto. Es mi fumada del día a día, la cual disfruto mucho, desde por la mañana hasta la noche. Por favor, disfrútenlo, lo pueden comprar en noblego desde ya. Gracias. 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 Gracias.